Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aislinn Derbez comparte tiernas fotos de su primer baby shower. La primogénita de Eugenio Derbez mostró que está muy ilusionada por la idea de convertirse en madre. Desde que anunció que estaba embarazada por primera vez, Aislinn Derbez no ha dejado de compartir en redes sociales emotivas fotografías de cómo va creciendo su pancita y sobre todo de los cambios que ha sufrido. Sin embargo, ahora la actriz decidió mostrar que ya tuvo su primer baby shower. En su cuenta oficial de Instagram Stories, la esposa de Mauricio Ochman publicó una serie de fotografías en las que dejó ver que ya comenzaron las celebraciones para la próxima llegada de su bebé, del cual no ha querido revelar ni el sexo ni el nombre que llevará. La protagonista de Hazlo como hombre se mostró muy contenta durante el evento, el cual tuvo los tradicionales juegos, en los que Aislinn y el galán del Chema dejaron ver sus habilidades para cuidar a un bebé. Dentro de los invitados, estaba la hija de Mauricio Ochman, Lorenza, quien está ansiosa e ilusionada por convertirse en hermana mayor. Además dejó ver que tiene una excelente relación con la primogénita de Eugenio Derbez, quien en su perfil personal constantemente destaca cuánto la ama. Aislinn y Mauricio también compartieron una imagen de los regalos que recibieron, los cuales eran libros. Ya que por petición suya sus invitados le regalaron la primera colección al bebé. Sin embargo, la actriz llamó la atención por publicar románticas fotos al lado de su esposo, en las que deja claro que están pasando por la mejor etapa de su matrimonio. Suscríbete para más vídeos.